MUNDODESCONOCIDO Buenos días y bienvenidos a MundoDesconocido.es Ha sido hace muy poco. Hace muy poco la Universidad de Harvard, conjuntamente con la Universidad de Cambridge, ha hecho un gran descubrimiento. Han creado un nuevo metal que nunca ha existido en la Tierra. El Hidrógeno Metálico. Yo sé que quizás a usted esto no le diga mucho. Pero el Hidrógeno Metálico sería un descubrimiento, o es un descubrimiento que se ha efectuado, que puede cambiar la estructura sociopolítica y económica de todo el planeta. Nos permitiría dar un salto tecnológico de 100 años. Pero después de crear este material, ha ocurrido algo sorprendente y extraño con él mismo. Del que vamos a hablar al final del vídeo. Antes de continuar con lo que ha sucedido, lo primero es que usted entienda que es el Hidrógeno Metálico. Sé perfectamente que si usted no es un avanzado químico o un gran conocedor de la física, tal vez no le diga mucho el Hidrógeno Metálico. Pero nos permitiría, como he dicho antes, dar un salto tecnológico de 100 años. Entre otras cosas conseguiríamos lo que os voy a decir. Fijaos. Conseguiríamos sistemas perfectos de levitación magnética. Tendríamos motores y generadores eléctricos con un altísimo rendimiento. Enorme. Mucho más de lo que los actuales entregan. Dejaría totalmente obsoleto al motor de explosión que tenemos en todos nuestros coches, por ejemplo. Permitiría que las centrales hidroeléctricas entregasen muchísima más energía con el mismo esfuerzo. Y también los molinos eólicos darían un montón más de energía eléctrica. Que decir de las centrales atómicas. Que con su misma infraestructura aumentarían exponencialmente la cantidad de producción energética. Podíamos incluso tener generadores eléctricos en nuestras casas. Que en muy poco espacio nos permitiesen y de manera bastante económica mantener todo el sistema eléctrico de la misma. Si nos fuésemos a los ordenadores os diré que con el Hidrogeno Metálico nuestros ordenadores funcionarían 50 veces más rápido. Mire su ordenador. Multiplique por 50 la velocidad que actualmente tiene. No está mal ¿verdad? Los equipos médicos de resonancia magnética estos enormes aparatos con los cuales nos hacen las resonancias. Serían mucho más pequeñitos y baratos. Y por supuesto eficaces. Serían tan pequeñitos como una máquina de radiología. E incluso fijaos. El Hidrogeno Metálico sería el mejor combustible del planeta. Un combustible de altísimo octanaje. Esto lo han indicado el Doctor Isaac, Silveira y Ragazía. Que son los que han conseguido este descubrimiento. Estos dos científicos de la Universidad de Harvard. Trabajando en Cambridge. En realidad el Hidrogeno Metálico ha sido considerado como el santo grial de la ciencia. Llevan 80 años investigando. No piense usted que esto es un descubrimiento baladí. Desde luego acabaría con la actual dependencia del petróleo. Empezaríamos una era para la humanidad mucho más rica y mucho más limpia. La pregunta es cómo lo han hecho. Cómo han conseguido esta panacea. Que a temperatura ambiente hayan conseguido volver el Hidrogeno en un metal. Pues lo que han hecho es lo siguiente. Consiguieron una pequeña cantidad de Hidrogeno en forma de gas. Y la sometieron a una presión dentro de un recinto de 495 gigapascales. Quizás no le diga mucho. Pero os diré que 495 gigapascales es el equivalente a la presión que hay en el centro de la Tierra. Imagínese usted. El centro de la Tierra. Pues eso es lo que dice la ciencia oficial. Como sabéis nosotros tenemos otro punto de vista sobre lo que hay en el centro de la Tierra. Pues cuando se somete al Hidrogeno a esas altas presiones se vuelve sólido. Se cristaliza y se convierte en un metal. Es para que usted lo entienda de manera práctica. Como cuando un trozo de carbón, una esquirla de carbón se la somete a una gran presión por parte de las capas del terreno. Por parte de la Tierra. Debido a que está a una gran profundidad. Y esa presión la convierte en diamante. Una esquirla de carbón se convierte en un diamante increíble. Pues esto es lo mismo. Pero en el Hidrogeno. Uno de los compuestos o el compuesto más abundante en el universo. El Hidrogeno líquido en suma es un superconductor. Un superconductor a temperatura ambiente. El profesor Isaac Silvera y Ragan Díaz. También otro profesor. Han asegurado incluso que si las líneas de alta tensión que tenemos por nuestras calles. Se montasen con este material. La energía actual de dichas líneas. La energía que se pierde. Las líneas de alta tensión pierden una importante cantidad de energía en su transporte. Pues esa pérdida se reduciría a la mínima expresión. Vamos a centraros después de esta pequeña perorata que es interesante para que usted entre en el contexto de qué es el Hidrogeno metálico. Qué es lo que ha ocurrido. Pues resulta que el Hidrogeno metálico ha desaparecido. Lo que han descubierto ha desaparecido. Misteriosamente la máquina que conservaba ese Hidrogeno metálico dentro de sus sistemas. Ha tenido un fallo muy extraño. Y ha desaparecido el Hidrogeno metálico. Al parecer y según los investigadores dicen que bueno que uno de los sistemas de diamante que tenía la máquina. Bueno pues se ha estropeado. Curiosamente. El mayor descubrimiento que podría cambiar toda la historia energética del planeta en poco. Y de energética e informática y a todos los niveles. Tiene un fallo y se pierde. Y el Hidrogeno metálico ya no está. Ha desaparecido como he dicho antes. De hecho los científicos de manera curiosa dicen pues no sabemos dónde anda. Posiblemente ande por el laboratorio porque es muy pequeño. Es la quinta parte del tamaño de un pelo. Un pelo humano. La muestra que han conseguido es chiquitita, mínima, minúscula. Y no saben dónde está. Nadie sabe qué ha podido suceder. Cómo ha podido fallar ese sistema. A mí sinceramente mire usted. Después de ver lo que he visto con encender la televisión aunque prácticamente no la veo. O con informarme del día a día. Me doy cuenta de que estamos en un planeta en el cual digamos que la corrupción campa a sus anchas. No sólo campa a sus anchas sino que prospera. Vemos como la estafa, el engaño, la mentira prosperan en este planeta. Y yo sinceramente pienso que no sólo ocurre en la cuestión política o económica sino que en la ciencia también ocurren estas cosas. Y a mí que exista un accidente de este tipo y desaparezca una sustancia que puede acabar con el petróleo. Me parece muy extraño. Créame. Usted dirá, JL es que eres un mal pensado. Y yo le voy a decir desde aquí es que no me están dando motivos para pensar bien en ningún sitio allí donde voy. Ni a usted seguramente, a usted seguramente le ocurra lo mismo. No tiene más que ver las noticias que han salido últimamente. Mire. Hay un proverbio finlandés muy curioso. Es muy antiguo. Dice. Los pequeños ladrones desde la cárcel ven pasar a los grandes ladrones en carroza. A mí me hace gracia porque un país como Finlandia tenga un proverbio de este tipo. Finlandia es el tercer país menos corrupto del planeta. Si el tercer país menos corrupto del planeta tiene un proverbio así que podemos pensar de países como España. O Sudamérica. O Centroamérica o México o allí de usted donde vaya. Y estoy utilizando países con habla castellana o español por no hablar de otros. Porque tenemos un problema en Europa y en África y es que todos los países que son bañados por el Mediterráneo tienen un importante problema de corrupción y falta de memoria histórica. Es como que las aguas del Mediterráneo nos borrasen a todos la memoria. Y no nos acordásemos de las picias que nos han hecho ciertas personas en el pasado. Vamos a dejarlo ahí. Conseguirán reproducir este material los científicos. Estos dos científicos de la Universidad de Harvard. O quizás alguien les ha metido presiones para que esto ya nunca más se vuelva a desarrollar. Lo veremos en breve. Si vemos que este hidrógeno metálico nunca más vuelve a salir a la luz. Será un claro indicio de que la teoría de la conspiración se encuentra detrás del mismo. De ese extraño accidente. No quiero alargar más el vídeo. Creo que todos habéis entendido lo que trato de decir. Y como siempre digo sin más desde mundodesconocido.es Nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.